No sabía que era el terror si es porque era el porno. Yo tampoco. Yo también pensaba que era el terror. No sabía ni escribir ni él. No. Hola querida comunidad. Estoy así como mi pobre angelito o el cuadro psicodélico. Ustedes escojan el arte o el emoticón. Lo importante es que tengo miedo. Hoy es un día escalofriante porque hace tres años firmamos un pacto con OCB. Había un concurso y la persona que ganaba ese concurso nos acompañaba a hacer una actividad muy tenebrosa que se llama Escape Room. Y la temática de este Escape Room es casa del terror. Mira, ahí están los ganadores. ¿Son ellos o no? Nos vienen. ¿Ustedes son los ganadores? Sí. Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Fernanda. Muchas gracias. Es enfermera y ganadora del concurso de OCB Escape Room. Hay pistas antes de la WEA. ¡Esto! Esto es una pista. ¿Cuánto puede hacer? Sí, esto. Como real. Una vez, hace como 12 años, fue la última vez que vi una película de terror. Se llamaba La Huérfana. Terminé detrás de la silla del cine. Abajo, escondido. Y ahora vengo a meter estas weas. Habían otras temáticas. Habían otras temáticas que no eran terror. Había como Alicia en el País de las Maravillas. Había el País de los Dulces. Pero escogieron terror. ¿Ustedes les gustan las películas de terror? Sí. Sí. Pero soy muy miedos igual. Sí. No sabía que era terror, ¿cierto? Yo también. ¿Cómo? ¿Y la gente sabe quién es? No sabía ni que venía. No sabía ni que venía. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno. ¡Sí! No, pero es la mejor. Qué niña de Simón. No, sí. Tranquilo. Dentro de la habitación no va a haber ninguna persona viva que vaya a asustar. Ah, eso es muy lindo. Ah, eso es muy lindo. Solo muertes. Claro. Ah, y tenemos unos regalos. Gracias. Maravilloso. Guau. Mientras Simón enrola. Ay, papeles. Ay, papeles. Ay, papeles. Ay, papeles. Ay, papeles. Ay, caleta. Espectacular. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Se viene, se viene. Vamos, vamos. Se viene, se viene. Auxilio. 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 Cambio. Al parecer, esto empujó al señor Guau a la locura. Me hizo que asesinaras un hijo recién nacido y enterrar al cadáver dentro de la cazón. Una linda mitad para cada una de ustedes. Me hace una extra. Me la asesía todo después. Perfecto. Esto en historia real. Sí, como en historia real. Como cuando hay una guagua satánica. La guagua maldita. Que hay que liberar a la guagua o matarla. Hay que liberarla. Ah, ya. El papá la mató por deforme. Sí. Por deforme. Es ir a matar por morado. Grupo, bienvenidos a la cazónada de Guau. Una vez dentro, van a tener exactamente 60 minutos para liberar el espíritu del bebé y escapar. Muchísimo éxito. Ay, qué marido. Ay, qué marido. Qué suena. La gana está en contraí. Mira. Oh, ya empezó a correr, empezó a correr. Ya, ya. Oh, ya cae incantado. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí para entrar. Hay que pasar por ahí para entrar. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Hay que encontrar muchas cruces. ¿Qué? Muchas cruces. ¿Algunas se le miran como llave? Hay que pasar por aquí. Abrir. ¡No se le acompaña! Venga. Ok. slowazo. Av CGTACK Sunday. � ¡Aaah! Oye, esta es la otra. ¿Ahora? ¿Tenemos esta? ¿Esta? No tengo lo que voy a parar. ¡Aaah! Ya, es una señal. Ah, esta de acá. ¿Cómo es allá? Ahí. Acá se abrió. Acá se abrió. Bueno, acá no quita, pero mal. No, 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 no. No. Sí, sí. Una anterior. C y P. Todas las pistas que usaron no se vuelven a repetir. Acá, acá, acá. Ahí está. ¿Sí? Dejemos esa, ¿no? Sí. Gracias. Acá. Ya me ha quedado con un poco y se quedó un buen. ¡No! En el canal, todo de todo. Como logramos escapar, llegan a un par de 40% de los grupos que logran escapar dentro de la obra. Cada uno de ustedes puede llevarse a un nuevo recordito la llave que más les gusta. Le puso una pequeña recompensa por haber quedado dentro de la obra. Quería comunidad, esa breve pero intensa experiencia fue Skate Room con OCD. ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué te pareció? Ganadora. De verdad, mucho mejor de lo que pensabas. Hacemos secos de encuentro. Yo pensé que no íbamos a poder, pero... ¿Algunas reflexiones finales? Buen equipo. OCD no dio el poder. Igual, es Polar. Una maravilla. ¿Lo pasaron bien? Sí. Qué bueno que lo hayan pasado bien hecho. Muchas gracias OCD por esta aventura. Nos vemos en una próxima. chau. Chau. Chau.